Vamos a abrir el saco de la red solidaria. Y tenemos papel higiénico, cornflake, que vienen saliendo las cosas. Nutribon, que es cereal, ¿verdad? Cereal, que rico para niños. Pastas para las comidas diarias. Salen cuatro, cinco, cinco pastas y una ketchup, don Julio. Tenemos margarina, mazola. Tenemos Nutribi, esto que es como un atolito, ¿verdad? Mezcla vegetal, que es como un atolito. Ah, otra ketchup. Tenemos una bolsa de café maya, el mejor café de Honduras. Tenemos para leche. Tenemos, tenemos manteca. Tenemos más leche. Tenemos más atolito. Tenemos consomé, a ver, sí, consomé a don Julio. Ay, Dios, esto es tan grande. Tenemos manteca. Tenemos más atolito. Sal. Manteca. 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 Eh, sardinas. Otala. Pero hay gente que le gusta. También las sardinas por papel higiene. Eh, atolito. Sardinas. Sardinas. Más maseca. Me acaban de decir que esto no es maseca. Esa es harina. Esta sí es maseca, ¿verdad? Harina de maíz. Esta sí es maseca, ¿verdad? Sí. Lo que es la que es. Es que casi no uso maseca yo. Uy, pero, esta no. Sí. Espaguetis. Harina. Esto es avena. 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 Está enorme. Avena. Azúcar. Azúcar. Arroz. Azúcar. Más avena. Más arroz. Harina y maseca. Jardina. Jardina más maseca. Y. Más arroz. Más azúcar. Crijoles. Y sal. Más azúcar. Y. Más. 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 ¡Gracias!